No te pierdas este interesante capítulo en Porque el amor manda, momentos que nunca se olvidan. Verónica decidida a todo. Allanamiento de morada, amenazas y lesiones. Exactamente. La verdad siempre sale a la luz y a veces es difícil perdonar. Gracias, amigo. Perdón, perdón. Bueno, en el caso es que la corriste. Exactamente, Julio. No quiero saber nada de Marisela Pérez, espacio castellanos. Las malas compañías de Verónica no la llevarán por buen camino. Me quedé por acá. Verónica, coquete. Descubre más de esta historia en Porque el amor manda, hoy a las 19 horas.